El empresario Carlos Matos llegó a Colombia luego de que su extradición desde España fuera aprobada. El cesarense es acusado por sobornar presuntamente a funcionarios de la Administración de Justicia de Bogotá para direccionar el reparto de una demanda iniciada por la empresa Hyundai de Colombia en contra de la compañía coreana Hyundai Motor. El empresario Carlos Matos ya se encuentra en Colombia tras llegar este miércoles en horas de la noche en un vuelo procedente de España, acompañado por un médico y autoridades colombianas. Una vez estando en el aeropuerto, El Dorado fue recibido en la puerta del avión por miembros de la Policía Nacional Inmigración Colombia. Posteriormente compareció ante un juez penal municipal donde fue legalizada la orden de captura en su contra. Y para este jueves se espera la solicitud de medida de aseguramiento, en la que se espera que el abogado de la defensa, Iván Cancino, solicite prisión domiciliaria por motivos de salud de Matos. La defensa de Matos reveló que en agosto sufrió una crisis cerebrovascular y señala que el empresario tiene problemas de salud, además de manifestar que no hay garantías para su caso en Colombia. Lo más inmediato es demostrar a la justicia su inocencia. Carlos Matos tiene 74 años. Anoche se le legalizó la captura a pesar de la defensa. Dijo que no estaba en capacidad de comprender lo que estaba sucediendo. Su estado de salud no está bien. En España estuvo detenido en un servicio especial. En España estuvo detenido en un espacio especial, prácticamente en un puesto de salud. «Nosotros solicitamos una evaluación psiquiátrica y psicológica porque hay cosas que lo alteran y producen ansiedad». Por supuesto, tiene miedo de su estadía en la cárcel. Lo obligaron a hacer una audiencia, para lo cual no estaba capacitado. «No estaba seguro», dijo Cancino en entrevista en el noticiero de la FM. Carlos Matos registra seis procesos activos por los delitos de cohecho por dar y ofrecer. Obtención de documento público falso. Captación masiva y habitual de dinero. Cifraude procesal. En ese caso se remonta al 2015, cuando la compañía de Hyundai Colombia le anunció al empresario que el contrato que tenía como presidente de la empresa no se renovaría. A raíz de esta decisión, Matos demandó a la marca por un monto de 700 mil millones de pesos, bajo el argumento de inducción a ruptura de contrato. Para que la demanda fallara a su favor, la fiscalía demostró que el empresario presuntamente había acordado junto a un juez del caso un pago de 2 mil millones de pesos. En 2018, Matos se refugió en España argumentando un delicado estado de salud y en el mismo año la Fiscalía Colombia solicitó su extradición. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.